Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo video. Mi nombre es Irene y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse si son nuevos en este canal, le piquen en la campanita y activen todas las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que sucede en este canal. Y también me regalen un like y un comentario y si gustan compartirme, pues no me enojo. Y como pueden ver en el título, el día de hoy les traigo una depuración de maquillaje, la verdad. Esto es algo que vi en el canal de mi amiga Macu y de mi amiga María, que por aquí les dejo sus canales de ambas. Igual los links van a estar en la descripción. Y vi los videos y como que dije, lo tengo que hacer porque también tengo muchas cosas que ya no sirven, ya no uso y nada más están como ocupando espacio aquí. Entonces necesitamos, saben, como que limpiar y hacer espacio para cositas nuevas. Y pues espero que les guste este video, así que para no hacerlo tan tardado, tan cansón, vamos a comenzar. ¿Cómo está esto? Ignoren si ven un poco sucio el vidrio, es porque hice un en vivo y pues ahí está Petito durmiendo. Hice un en vivo y pues me maquillé. Ignoren lo cuadrado de este cuerpo, pero así es. Así que vamos a comenzar, dijera Beto, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que vamos a comenzar por aquí y dejen, voy a tratar de hacer esto muy rápido y voy a tener algo para echarlo. Vamos a tomar prestada la canasta de Petito y lo primero que voy a sacar va a ser esta base, que solamente la ocupé para un video. Y pues nunca la volví a ocupar, entonces no tengo tampoco como que intenciones de volverla a ocupar. Al igual que este corrector que también agarré para ese mismo video. Este, este también lo voy a sacar porque ya tiene mucho tiempo. Bueno, eso se queda. Ahora, aquí no voy a sacar nada porque estos son productos terminados y cosas nuevas. Y esto pues no, no creo que haya necesidad de darle una checada. Ahora, van a disculparme el cochinero que tengo. Este todavía tiene, entonces lo vamos a dejar. Y creo que de aquí tampoco vamos a sacar nada, chicas. Vamos a sacar esta cosita que ya no tiene del lado que sí me gustaba. Este sí tiene, pero a mí el lado que más me gustaba era el de abajo. Y pues ya no tiene, entonces ya lo vamos a sacar. Aquí como pueden ver solo son mascarillas. Y aquí tampoco hay necesidad de sacar nada. Wow, pensé que tenía más cosas para sacar, pero creo que no. Bueno, vamos a pasar de este lado. De este lado voy a sacar esta paleta porque ya está viejísima. Nada más voy a guardar ese numerito porque para pegárselo a otra paleta. Pero esta ya está viejísima. ¿Qué más vamos a sacar? ¿Qué más vamos a sacar? Esta base no sé si sacarlo o no. Ajá, ya tiene que me la regalaron. Necesito olerla, testerearla, a ver qué tal. De aquí. De aquí voy a sacar esta paleta y les voy a decir por qué. Porque no sé si ustedes van a alcanzar a ver que tiene como que muchos grumitos. Y pues supuestamente en las redes sociales dicen que eso ya no sirve, que es hongo. Entonces pues ya no le quiero cerrar. Ustedes saben que esta fue una de mis paletas favoritas. Pero pues ya es hora de decirle bye bye. Igual voy a guardar el numerito para mi... De ese que llevo. Ay, bye, fue todo el dolor de mi corazón. Esta paletita también la voy a sacar por la misma razón. Porque ya está viejísima. Y tiene lo mismo que la otra. Miren, tiene como que muchas bolitas, muchos grumitos. Y no vamos a cerrarle que vaya a tener algo. Y miren, esta sombra negra más que nada. Si alcanzan a ver como tiene y la caja también. Entonces esta también la vamos a tirar. Igual vamos a guardar ese numerito. Ahora de este cajón son las paletas grandes. Y de este creo yo pensar que no voy a sacar nada. Pero igual dejen, le doy una checadita y ahorita les enseño. Pues después de dar una exhaustiva búsqueda por aquí. Todas están bien mis paletas. Las chequé y todas están bien. Voy a sacar esta paletita. Pero esta es una paleta de rostro. Que trae iluminador, rubor y contorno. Esta está buena. No está fea. Pero la verdad no me gustan tanto los tonos. No sé, siento que, no sé, no me gustan tanto. O al menos como se me ve a mí no me gustan. Así que la voy a sacar. Y yo creo que se la voy a estar mandando a mi hermana. O a ver a quién se la doy. Pero esta está buena. Este no sé. Este no lo voy a sacar. Este está nuevo. Simplemente llegó hecho polvos. Y no lo he arreglado. Y nunca me lo repusieron. Por cierto, nunca me lo repuso Bootsy Char. Y de este lado. De este lado yo creo que si voy a sacar bastantes cositas chicas. Ignoren el bote de vacío. Así que vamos a pasar el canastito. Pero no creo que todas sean para tirar. Por ejemplo, este rubor lo voy a sacar de la marca de Wet n' Wild. Está nuevo. Está bien. Lo que no me gusta es que tiene brillo. Odio los rubores con brillo. Entonces este lo voy a sacar para darle nueva vida. Nuevo dueño. Dejen y veo. Este también lo voy a sacar. Porque nunca lo he ocupado. Este también lo voy a sacar. Porque está muy café. No me gusta. Este sí se va a quedar. Este de Shein. Los de las chicas super poderosas se van a quedar. Esta cosa la voy a sacar. Porque dijera mi amiga Amaku. Presume de traer mucho brillo. Pero al final solamente trae brillo encima. Y lo de en fondo no trae nada de brillo. Entonces esto se va a ir a la basura. Estos lápices pues los voy a guardar. Nunca los he usado. Este de Nars. Pues sí me lo voy a quedar. Esto. Esto. Se queda. Esto ya lo voy a tirar. La verdad. Esto estaba tan bonito. Se veía tan precioso. Pero se secó la porquería. Esto pasa lo mismo. Esto. Todo esto se va a quedar. Se va a quedar guardado. Como pueden ver aquí. Tengo chile con huevo. Tengo estas pestañas que ya no caben. Este rubor. Ay. Este rubor está tan bonito. Pero me pasa lo mismo. Tiene brillo. No sé. Lo vamos a poner aquí afuera para reconsiderarlo. Porque está nuevo. De aquí vamos a pasar a este iluminador de hard candy crema. También lo voy a sacar. Está bueno. Este también me gusta. Pero por alguna extraña razón nunca lo he utilizado. Entonces vamos a ver. No sé. Lo vamos a dejar un poquito para darle un chance más. Miren aquí tengo un papelito de los de mis paletas. Así que lo voy a guardar. Bueno vamos a pasar de este lado. Este se queda. Este se queda. Este se va a ir. La verdad este ya está viejísimo. Este ya está muy viejo. Y la verdad no sé si esté bueno. No sé. No tiene olor. No huela a nada. No sé. Pero saben que ya está muy viejo. Miren ya está roto. Este lo vamos a tirar. De aquí vamos a pasar a este iluminador. Me gusta. Este de siate también. Este de frente también. Este lo he usado dos veces. Yo creo que también lo voy a dejar. Este es un rubor. De este lado lo vamos a pasar. Y este obviamente se va a quedar obvio. Obvio. Pues viéndolo bien. No tenía muchas cosas que depurar. Entonces que tanto quería sacar. Bueno vamos a pasar. A los cajones de abajo. Y vamos a pasar con este cajón. Que está todo mugroso. Y este es el cajón de las pestañas chicas. Entonces aquí quiero pensar que todo se va a quedar. Vamos a checar de este lado. Esta todavía tiene. No sé qué hacen aquí. Todas. Ay. Todas estas máscaras de pestañas tienen. Pero esta la voy a sacar. Porque la verdad. No pinta tanto. No me gustó como es. Y la vamos a sacar. ¿Qué más tenemos aquí? Esta. Todavía todas estas tienen. Esta creo que ya no tiene. No sé. Pero. Igual las voy a dejar para productos terminados. Ahora de este lado. Vamos a pasar con las pestañas chicas. Y de este lado. Creo que voy a sacar todo este puñito de pestañas que ven aquí. Este. Que son pestañas. Que ya utilicé varias veces. Ya las he lavado. Y voy a checar las que quedan buenas. Y las que no las voy a tirar. Pues miren. Este puñito. Ya las voy a sacar. Porque ya se ven. Muy utilizadas. Este estilo de hasta arriba. No me gustó. Las voy a sacar. Porque nada más están haciendo ahí espacio. Ahora. Pasando a este. Que es el último cajón. También voy a sacar estas pestañas. ¿Saben? Porque nunca las he utilizado. Se ven muy falsas. Muy sintéticas. Muy feas. También las vamos a tirar. De este lado. Tenemos estas pestañas magnéticas. Que la verdad. Ya no me acordaba. Tengo todas estas pestañas. Que ya son reutilizadas. También todas las voy a tirar. Menos la cosita esta de plástico. Nada más las pestañas. De este lado voy a tirar esta cosa. Que ya no tiene. Pero. Igual la voy a sacar. Pero igual la voy a dejar. Para productos terminados. Donde. Ese video. Yo lo pienso hacer un día de estos. Y les pienso contar. Cómo me fue con esta. Mi experiencia. Funcionó. Igual que de cada uno de los productos. Estos. Esta es una caja vacía. Este lo voy a tirar. Porque este me lo regalaron. Pero. Ustedes pueden ver el color. Está. Rosa. Intenso. Y yo odio estos colores. Entonces. Lo voy a tirar. Esto igual. Ya no tiene. Todo esto se va a quedar. Para productos terminados. Estos los voy a sacar. Porque estos no me gustan. De hecho por algo están aquí. Porque siento que no son bonitos. Este creo que si estaba padre. La verdad no sé. Pero. Voy a sacar el otro. Este le vamos a dar una segunda oportunidad. Esto también lo voy a sacar. Este es un bilé. Y nunca me gustó. Este tampoco. Nunca estuvo bonito. Nunca salió bien. Y esta es una máscara de pestañas. Que tampoco nunca funcionó. Que aquí en la canastita. Vamos a estar aventando. Todo lo que ya no queremos. Esta es una base de Mary Kay. Que nunca fue mi turno. Y ya ni tiene. Tiene muy poquita amplia tira. Igual que este rimel. Que nunca me gustó. Nada me gustó. Ay que valor. Ahora de este lado. En este. En este. Cajocito. Vamos a acomodar esto. Esto es. Para la cara. Miren. No me acordaba que tenía esto. Para las colaboraciones. Este bilé. Me gustaba mucho. En su tiempo me gustaba. Pero se empezó a. Craquelar. A despegar del empaque. Y dicen que cuando los bilés. Hacen eso. Quiere decir que ya no sirven. Entonces pues ya lo saqué. Tengo un encendedor. Este también es para pintarte la cara. Un resistor. Eso que es. Ah es una prueba. Miren. Tengo sangre falsa. No me acordaba. Esta. Esta cosita. También la voy a tirar. Funciona. Pero siento que. Se te pegan mucho las pestañas. Y las cejas. Perdón. Y quitarte esto de las cejas. Realmente duele. Y se trae los pelitos tuyos. Entonces. Por eso lo vamos a sacar. Ahora vamos a pasar esta cosita rápidamente. Y aquí como pueden ver. Tengo lápices. Y los voy a sacar todos. Porque no sé ni qué tanto despapalle. Tengo aquí chicas. Y voy a ir. Rápido seleccionando lo que se va a quedar. Y lo que no. De este lado. Miren. Tengo estas cositas. Que se avientan. Y truenan. Y siempre las he guardado. Porque. Nuestro plan mío. Y de Eri. Era aventarse las a Tony. Un día. Y espantar. Lo que estaban echando balazos. Así que los pienso guardar. Algún día lo haremos. Esto es lo que voy a tirar. Y esto es lo que se va a quedar. Porque. Muchos de estos. Ni siquiera pintaron. Nunca. Esta es una máscara. Que compré. Igual para un video. Y los demás son. Así pues. Que no pintaron. Muy bonito. Que digamos. Estos son lápices viejos. Este delineador. Me gustó tanto. Y creo que todavía tiene. Pero una vez lo guardé mal. Ahí enfócate cámara. No sé si lo alcancen a ver. Una vez lo. Le pasé a dañar. La punta con la tapa. Y ahora se los trazo. Muy feos. La verdad. Me lo voy a quedar. Nada más. Por. Para rellenar. Algunos espacios. Onde lo tenga. Que sea muy preciso. Este lápiz. Miren. Como pueden ver. Este me gustaba tanto. Me llegó una vez. En Potsy Chars. Me gustaba tanto. El spoolie. Miren. Tan bonito que tenía. Pero literal. Alcanzó como para unas 5. Echadas en la ceja. Y se acabó. Entonces. Pues esto es todo. Lo que llevamos para tirar. Y esto voy a buscar. A ver a quien se lo doy. Si no se lo guardo a mi hermana. Y se lo mando para México. Ahora. Como último. Vamos a limpiar. Este pequeño. Puestecito aquí. Voy a sacar este billet. Que jamás me lo he puesto. Porque no me gusta. Como quedan los labios. Al igual que. Este. Tampoco me gusta. Como se ve. Entonces lo vamos a sacar. Este si me lo pongo. No muy seguido. Pero si me lo pongo. Este rojo. Pues lo vamos a dejar. Porque para algo. Se debe de ocupar. Igual que todos estos. Ay. Ni sé si estos sirven. Oigan. Todos estos billetes. Si sirven. Y yo también. Soy inmensa. Que no salgo del mismo. Siempre. El que voy a sacar. El que voy a sacar. Es este. También este. Nunca me ha gustado. Desde que llegó. Nunca me gustó. La consistencia. Entonces lo vamos a sacar. Y pues creo que de aquí. Ya es todo. Se me estaba olvidando. Voy a sacar este. Que es de esta marca. De Wonder. La verdad. Nunca supe. Que es. Es un iluminador. Para la cara. Como un aceite. Por ahí. Que ilumina. Pero nunca me gustó. Entonces ya. Como pueden ver. Está todo mordido. Porque. Ella tiene tiempo aparte. Y Betito. Cuando estaba más chiquito. Lo mordió. Entonces. Ya lo voy a sacar. También voy a sacar. Este billet. A mi personal. Estos billetes. A mi personalmente. No me gustaron. Pero se los voy a mandar. A mi hermana. A lo mejor a ella. Si le gustan. Los dos están nuevos. Así que se los voy a mandar. También voy a sacar. Este iluminador. De la marca. De Wet n Wild. Este es líquido. Es un iluminador líquido. Y por lo mismo. De que es líquido. Yo casi no lo ocupo. Entonces también lo voy a sacar. Y creo que con esto. Es como acabo. La depuración. La verdad. No saqué tantas cosas. Yo pensé que iba a sacar más. Pero bueno. Espero. Bueno. Ya se hizo un espacio. Como quiera. Toda esta canastita. Ya no va a estar ocupando espacio. En mi vanity. Al igual que estas cosas. Y ya va a haber un poquito más de espacio. Para más cositas. Así que si este video te gustó. Te invito a que me regales un like. Un comentario. Y me platiques. Tú ya hiciste tu depuración de maquillaje. Es muy importante revisar tu maquillaje. Más que nada las paletas. Ahorita se está viendo mucho. Esto de que le salen bolitas a las paletas. Si quiere decir que ya no sirven. Yo las paletas que saqué. Por ese motivo las saqué. Y también porque ya eran paletas muy viejas. Que ya tenía. Entonces. Todo eso de estar guardadas. Mucho. Más si estás en un lugar que es muy húmedo. Eso. Hace que tus paletas se echen a perder más seguido. Entonces. Yo te recomiendo. Que las cheques y las revises. Por tu salud. Porque es muy importante. Y más que va a los ojos. Lo que es sombra. Que eso. Que los polvos duran un poquito más. Vaya. Pero también revisa tus bases. Tus bases. Es muy importante que las revises. Y ahorita que dije bases. Me acordé. De la base que les había dicho. Que no la. Había olido. Para ver que tal estaba. Y. Pues huele bien. Pero. Siento yo que tiene un olor medio fuertecito. Esta base jamás la usé. La usé como una vez. Y la verdad fue porque. Se me hizo súper grasosa. Para mi tipo de piel. Que el empaque. Miren. El empaque está tan bonito. De verdad que está tan bonito el empaque. Pero. Para mi tipo de piel. No me gustó. Así que. La voy a sacar por eso. También se ve el carrito de lo sacado. Pero. Este video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Como les digo. Si eres nuevo. Te invito a suscribirte. A mi canal. Para que no te pierdas. Nada de lo que pasa aquí. Activa la campanita. Y pues. Espero que te pases a ver. Uno que otro de mis videos. Para que. Para que me des una oportunidad. Y pues. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Ah. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Los links. Siempre los dejo en la cajita de descripción. Por si. Gusta. Sirlos. A picar. O bueno. Si gustas irle a picar. Para que te mande las redes sociales. Y este. Al igual que en todo el video. Yo creo que ya te fueron apareciendo. Pequeños anuncios de mis redes. Y pues ya. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.